Bendito el Eterno Parachá 52 Vallelec Quiere decir y fue Y fue Esta parachá es cortita Pero la prédica es larguita La parachá es cortita Pero tiene unos versículos muy poderosos Tiene una información muy valiosa Como que esta parachá te da claridad En lo que Dios no solamente hizo Está haciendo y hará En un solo capítulo Magistralmente el Eterno pone en el corazón de Moche Pasado, presente y futuro No solamente de los que estaban ahí Sino de todo el pueblo de Dios Recuerden que la palabra del Eterno Es una palabra que tiene un poder potelesmático Es una palabra viva y eficaz O sea que aplica en todo tiempo Y a todo tipo de personas En cualquier situación o circunstancia Hay una palabra de parte del Eterno Que cae como anillo al dedo Y esta parachá Especialmente este capítulo De Deuteronomio 31 De Barín 31 Tiene toda esa riqueza Es una parachá evangelística Levanten la mano los que saben Que es El ministerio evangelístico Ok Más bien bajen la mano Y levanten la mano Los que no saben Que es un ministerio evangelístico No saben El ministerio evangelístico Es el ministerio más noble que existe Porque es ese amor Por aquellos que se están perdiendo sin Dios Y van y buscan a esas personas Que no tienen a Dios Hoy los muchachos pusieron una foto en Facebook Que tocó mi corazón Cuando hablo de los muchachos Hablo de un grupito Que llegó en cierta época Que eran de la rumba Y ponen las fotos de ellos Cuando estaban en medio de botellas Cigarros Marihuanos Porque fueron valientes Yo creo que lo que tenía Damian en la boca Era un marihuana Es verdad Y lo que son hoy Lo pusieron Vaya a Facebook Botellas Las caras que tenían esos muchachos en esas fotos Endemoniados Por el vicio Y al lado lo que son hoy Usted no le tiene que dar miedo Ni pena Mostrar la gloria de Dios en su vida Esto era yo Eso es lo que le da gloria Ay no pastor Que pena Pena de que Pena que usted hubiera seguido así como estaba Esto se daba vergüenza Pero ahora Esto es para la gloria de Dios Que la gente sepa de donde el Señor nos sacó Y de eso habla esta paracha Lo que éramos La conversión Y lo que Dios quiere de nosotros en un futuro Meta Yo me puse a regar esas fotos Yo dije no la gente tiene que darse cuenta Que la Torah transforma de una manera Rotunda y total Varios de ellos para estar en este lugar En otro tiempo tendrían que haber estado en un centro de rehabilitación La Torah Ni centro de rehabilitación Limpios para la gloria del Eterno Y eso es esta paracha Aunque es solo un capítulo Pero es muy concluyente Hay conclusiones básicas Y a la vez muy contundentes Que recomen El paso O el cruce De punto A Al punto B Hoy vamos a ver Cómo fue Ese cruce En el caso específico De los relatos Y el punto histórico En el que se da la paracha Estamos hablando que Moisés Y todo el pueblo Estaban acá en un lugar Que se llamaba Cadez Barnea El Jordán Y la tierra prometida Canán Ahí se desarrolla todo ese evento La última parte de su caminar en el desierto Tenían que cruzar Las aguas Porque si no hay cruce por las aguas No hay cambio de vida Por eso es innecesario la inmersión En el nombre de Yeshua Para entrar a Canán A la tierra prometida Estaba Moche en este lugar Como líder El Jordán Representaba una sucesión Para que ahora el nuevo líder Fuera Yahoshua Hasta aquí el líder Fue Moisés Y él tenía todas las características Para seguir de líder Adentro en Canán Pero no Su misión era hasta aquí Hasta Cadez Barnea Pero el que iba a cruzar esas aguas Para luego liberar al pueblo en Canán Iba a ser Yahoshua Conocido en español como Josué Ok Una transición Moisés Sucesión Yahoshua Israel en el desierto Jordán Canán Antes Proceso Y después Pasado Descente Y futuro Esa es esta paracha Proféticamente Se estaba manifestando algo Proféticamente El viejo hombre El nuevo nacimiento Y el nuevo hombre Proféticamente Así estábamos nosotros Antes de cruzar Y decir Yo me convierto al Evangelio Voy a empezar a vivir para la gloria de Yeshua Éramos hombres viejos Llenos de vicios Llenos de maldades Iniquidad en nosotros Pensamientos tan arraigados de maldad Que todavía Como nuevos hombres Todavía nos quieren salpicar Pastor Usted batalla con pensamientos malos Uy hermano Eso no Eso no se olvida A eso se le pone Autoridad Por el temor a Dios Todos esos pensamientos Se llevan cautivos A la obediencia Mashiach Y no tienen Poder ni autoridad Sobre nuestras vidas Pero de que están Esos pensamientos Están Pasamos el río Del arrepentimiento Pasamos el río del arrepentimiento Gracias por ver el río del arrepentimiento En este lado No Creíamos en Dios Pero no hacíamos nada que agradar a Dios Tenemos el paso por la revelación Y empezamos a hacer la voluntad de Dios A llevar cautivo también nuestros actos Nuestros movimientos Aún nuestros movimientos cambian ¿Por qué? ¿Cómo así Pastor? ¿Sí? Porque muchos de nosotros hasta caminábamos sensualmente Y sabíamos pararnos sensualmente Para cautivar a otros o a otras Hasta eso se cambia Porque ahora nosotros caminamos en piedad Cambiamos muchas cosas de esto que vivíamos acá Por la revelación de vivir una fe práctica Que de verdad agrade al Señor Hicimos cambios Estábamos muertos acá Pasamos el río de la redención Y tuvimos una nueva Ya que todos nosotros Estamos dibujados en ese capítulo 31 De Deuteronomio La vieja manera de vivir Pasar Ese acto de conversión De cambio De deseo de vivir de otra forma Y empezar a practicar Lo que realmente tenemos que practicar Eso es Esa vida espiritual Hoy la vivimos desde Génesis Hasta Apocalipsis Y la paracha Pues hace un recorrido ¿Quiénes leyeron esta paracha? Era Cortica ¿Quiénes la leyeron? Genial el recorrido Que hace esta paracha Para poder ubicarnos en el pasado Presente y futuro Lo que éramos Lo que hicimos Y lo que Dios tiene para nosotros ¿Por qué fue importante Nuestra conversión Y darle un verdadero valor A la conversión? ¿Qué pereza usted Tener el privilegio De ser pueblo de Dios Y seguir viviendo como el mundo? Usted no se ha dado cuenta Lo mucho que está perdiendo Sabiendo que ya es pueblo de Dios Pero usted quiere seguir viviendo Como vive el mundo Está perdiendo plata Está perdiendo bendiciones Está perdiendo relaciones Porque en este lado Usted no puede vivir Como se vivía en el desierto Aquí se vive por Obediencia a la escritura La paracha Finalizaba en Apocalipsis 21 Del 10 al 13 Y ahí fue donde empezó el Señor A mostrarme el derrotero De esta enseñanza Apocalipsis 21 Del 10 al 13 Me llevó en el espíritu A una montaña grande Y elevada Y me mostró la ciudad santa Jerusalén Que bajaba del cielo Procedente de Dios Resplandecía como la gloria de Dios Y su brillo era como el de una piedra preciosa Semejante a una piedra de jaspe transparente Tenía una muralla grande y alta Y doce puertas custodiadas Por doce ángeles Doce puertas En las que estaban escritos Los nombres de las doce tribus de Israel Doce puertas Para doce tribus Tres puertas daban al este Tres al norte Tres al sur Y tres al oeste Recuerda el mensaje que manejamos en esta congregación Nosotros estamos claros para que fue el Evangelio Para atraer a las doce tribus No para predicar Que sean salvos No, no, no Eso es un concepto subjetivo No El objetivo de todo esto es Traer a las doce tribus de Israel Ese es el centro De los primeros discípulos En el llamamiento que se los hizo Se les hizo Mire lo que dice Santiago 1-1 Santiago Siervo de Dios Y del Señor Jesucristo A las doce tribus Que se hayan dispersas Por el mundo Saludos Ese evangelista De primera línea De Yeshua Ya sabía que él tenía que ir ¿Por quiénes? Por las doce tribus Que estaban en la dispersión Y empezó a saludarlas La saludo Porque este Mashiach La que derramó su sangre Vino fue por ustedes Porque es necesario Que lo que está establecido Para el final de los tiempos Es que por esas doce puertas Entren las doce tribus de Israel Y para eso fue Que se estableció el evangelio Santiago saludaba ¡Ey! Tribus Pedro tenía un poquito más de ventaja Entrenlo como Como saludaba Primera de Pedro 1-1 Pedro Apóstol de Jesucristo A los elegidos Extranjeros dispersos por el punto Galacia Capadocia Asia y Bitinia No me gusta esa versión Hay una versión que dice A todos los expatriados O sea Estaba diciendo Eran de Israel Pero fueron expatriados Ahí dice solamente extranjeros Entonces cualquiera puede decir No, cualquiera No, no, no Expatriados Pertenecían a las tribus de Israel Pero fueron dispersos Y Pedro sabía donde estaban En el punto En Galacia En Capadocia En Asia Y en Bitinia Todas estas eran poblaciones Abajo del Mar Muerto Perdón Mar Egeo Al norte de Israel Abajo del Mar Egeo Estaban todas estas poblaciones Hace dos mil años Ahí estaban Muchos De los dispersos de Israel Hace dos mil años ¿Dónde están hoy? ¿Dónde están hoy? ¿Dónde están hoy? ¿Dónde están hoy? Ahora M aquí Si usted Entendió que usted es Israel M aquí Pastor aquí Mi ta 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 Abuelo viene del punto El Señor sembró En los cuatro rincones de la tierra La semilla de Israel Fueron dispersos por todos los rincones de la tierra Para que se cumplieran las promesas a Abraham De que serían incontables Amén, incontables ¿Dónde están las tribus de Israel? ¿Dónde están las tribus de Israel? ¿Dónde están las tribus de Israel? Ayer le puse una prueba a mi esposa Y le dije, si esta persona entendió que es Israel Va a venir hoy a la iglesia Si sigue defendiendo su rinconcito paisa Y su idiosincrasia colombiana no entendió No vino Si porque ya, yo no soy colombiano Hablo como colombiano porque nací en Colombia Pero yo soy Israel Yo ya no soy ni extranjero, ni advenedizo Yo ya soy conciudadano de los santos, de la familia de los jim Y se llama Israel esa familia Debe estar claro Que amemos Respetemos y anhelemos ver bien El país que nos vio nacer Si Y oramos porque vivan bueno Pero yo ya no soy colombiano Yo soy Israel Cuando usted empieza a pensar así Y lee la escritura Y dice a mis hijos Cuando dice el Señor a mis hijos A mi pueblo Usted se identifica ahí mismo Pero cuando usted no es así Usted se identifica con los versículos que dice Y a todo extranjero que Y a todo advenedizo Ah, está hablando de mí No, no Yo soy Israel La Torah fue para mí Cuando usted empieza con esos principios Usted empieza a ver otras cosas en la escritura Porque es importante Verlo de la forma correcta Porque es que el propósito de El Eterno Es mucho más elevado de lo que hoy se está predicando Que hay que predicar salvación No hay que predicar salvación La verdadera gran comisión Está en Isaías 49.6 No es gran cosa que seas mi siervo Ni que restaures a las tribus de Jacob Ni que hagas volver a los de Israel A quienes he preservado Yo te pongo ahora como luz para las naciones A fin de que lleves mi salvación Hasta los confines de la tierra Cuando usted se para en ese pensamiento Entonces usted se para para alumbrar Y llevar la salvación Hasta los confines de la tierra A eso va a ser llevado usted Cuando piensa de la manera correcta Entonces si usted eleva En su mente A través de la meditación Espera, ¿quién soy yo? No, no, espérate Yo soy llamado A ser luz para naciones El conocimiento que yo recibo Es para alumbrar pueblos completos Usted se empieza a elevar en su pensamiento Y el espíritu lo empieza a llevar A los lugares donde usted tiene que dar luz Pero si usted se queda en el nivel Donde dice No, yo ya soy salvo Gloria a Dios Si, yo ya no Si, yo ya no fumo Si, gloria a Dios Si, aleluya Si, el Señor me salvó Hasta ahí llegó Pero si usted se eleva y dice Yo fui llamado a ser luz Para las naciones Entonces el Señor pone un poco de gente Alrededor suyo Para que usted los alumbre con la verdad Amén Dependiendo de tu actitud Eso va a determinar tu altitud Amén Y es una forma de pensar Una forma de vivir Deuteronomio 31, 7 Dice la paracha Llamó entonces Moisés a Josué Y en presencia de todo Israel Le dijo Sé fuerte y valiente Porque tú entrarás con este pueblo Al territorio que el Señor juró darles A sus antepasados Tú harás que ellos tomen Posesión de su herencia Esa famosa promesa de Josué Capítulo 1 Versículo 6 al 8 Ya estaba enunciada Desde Deuteronomio 31 Tora es Tora Tora es Tora Lo que el hermano acabo de leer Es lo que siempre nosotros hablamos En Josué capítulo Fuerte y valiente No que aparte de ella Ni a derecha Ya estaba en Deuteronomio 31 Lo acabo de leer el hermano Eso ya era un establecimiento Del propósito Que tenía que cumplir Josué Y donde iba a cumplir ese propósito En la tierra de la bendición Los propósitos que Dios tiene para ti Los va a cumplir en la tierra De la bendición Pero para poder cumplir Esos propósitos Usted tiene que estar claro En las características Que debe tener El propósito Y usted dentro del propósito Ese propósito tiene características Pero usted dentro del propósito Tiene que entender Que características se deben manifestar De forma recíproca Para que de verdad se cumpla El propósito Y usted vea la bendición Es más Cuando usted está claro en el propósito No importa si no se ve la bendición Cuando usted está claro en el propósito de Dios No importa si no se ve la bendición Pero yo cumplo con mi propósito Así de sencillo Porque pues Claro, todo el mundo quiere ser bendecido Y eso no está mal Pero muchos determinan Su llamado Por el número de bendición que poseen O tienen O se les da No No necesariamente Lo primero es el propósito Claro en el corazón de las personas La bendición Es algo Añadido Las características Las características En este proceso De bendición O en este En esta sucesión De eventos Del plan bíblico Son importantes Identificarlas Vamos a identificar Algo En todo esto Y lo primero Es una promesa Algo que tenemos que identificar En el plan de Dios Es una promesa Está en Deuteronomio 31.3 Parte A Del versículo Hashem tu Dios Pasará delante de ti Ok Cuando usted era pecador Se sumergió en las aguas En el nombre de Yeshua Y pasó a ser Cristiano Como ya haya convertido El Señor hizo una promesa Y yo iré Delante de ti O sea que cuando usted Hace este proceso De conversión El Señor iba delante De usted Usted tiene que estar Convencido De que lo que usted Está caminando En el eterno Y hacia donde usted va Porque el eterno Va delante de usted Por eso no importa La bendición La bendición más grande Es que usted sepa Quien va delante De usted El Chadai El Todopoderoso El Elohim De los ejércitos De Israel Ese va adelante Amén Segundo Primero fue una que Espero que estén anotando Los que van a enseñar Algún día Segundo Una actitud ¿Cuál es la actitud Que el Señor pide En este proceso? Deuteronomio 31 Sean fuertes y valientes No teman Ni se asusten Ante esas naciones Pues el Señor Pues el Señor Su Dios Siempre Los anco Acompañará Nunca los dejará Ni los abandonará Tenemos que ser fuertes Valientes Decididos Él va delante Pero nos dice Sé fuerte O sea que Cuidado que de pronto Vamos a pasar por aguas tormentosas Pero tienes que ser fuerte Y valiente Porque yo voy delante Yo no te voy a desamparar Pero necesito que tengas Esa actitud De valentía De fortaleza De fuerza Necesito Eso Para cumplir con el propósito El Salmo 23.4 Nos dice Que aunque andemos En valle De sombra De muerte No temeremos Mal alguno Porque tu vara Y tu callado Me infundirán aliento Tu vara Y tu callado Me infundirán aliento Aunque andemos En valle De sombra De muerte Aunque pasemos Los momentos Más difíciles Y oscuros En nuestras vidas Él va delante Y Él solamente Me recuerda Sé fuerte Y valiente Porque yo voy delante De ti En el propósito De Dios En esa burbuja Del propósito De Dios Todos estos ingredientes Tienes que tenerlos Claros ¿Será que Él incumple Alguna promesa? Por favor Pastor Pastor Pero yo sí Claro Él lo sabía Él dijo Yo permanezco fiel Aunque permanezca infiel Tranquilo Pero Conoce Las características Que necesito Para que Cumpla el propósito Firmeza Fuerte Y valiente La palabra La palabra firmeza Es una palabra Que pertenece A un conjunto De palabras Sinónimas Que tienen que ver Con la palabra Famosa De fe Esa fe Que nos enseñaron A nosotros Yo tengo fe Pero Es algo Un pajarito Aquí en la mente No Yo tengo fe La palabra firmeza Tiene que ver Con esa palabra fe Es sinónima Que viene Que viene De las palabras Hebreas Amán Y Yare Estabilidad Responsabilidad Y firmeza Con un profundo Temor a Dios Amén Cuando tú caminas Con esa firmeza Mira lo que dice Primera de Corintios 1558 Por lo tanto Mis queridos hermanos Manténganse firmes E inconmovibles Progresando siempre En la obra Del Señor Conscientes De que su trabajo En el Señor No es en vano Nada Que usted Haga para el Señor Es en vano Por eso Se debe mantener Firme Y valiente Porque Lo que usted Hace para el Señor Jamás Será en vano Jamás Por eso El venir a la congregación Es tan importante Porque forma Parte Del compromiso Tuyo Con el Eterno Y ese es tu trabajo Venir a la congregación Alimentarte Y cuando tú vienes Eso no Será En vano Dice el Señor No es en vano Hermanos Nosotros tenemos Que exhortar A nuestros Compañeros Nuestros hermanos En la iglesia Digo compañeros Y me viene maduro De la cabeza A nuestros hermanos Nosotros tenemos Que exhortar A nuestros hermanos De la congregación Que no sean Flojos En la venida A la iglesia A la congregación Porque hasta eso Trae un beneficio De parte del Eterno No es en vano Pero con una facilidad Bajamos el ritmo En las cosas Del Eterno Y ustedes son Los ayos Que el Señor Necesita Para que le diga Fulanito Fulanita Que pasa Te recojo Ven vamos Es un trabajo Que usted puede hacer ¿Por qué? Porque no todo el mundo Es igual de firme Y valiente Que usted ¿Se acuerda Cuando iban Para las guerras Lo que el Señor Les decía Bueno El que El que tenga Mujer Y no se haya Consumado el matrimonio Que no vaya a la guerra El que construyó Casa y todavía No ha vivido en ella No vaya a la guerra Y después decía Y los que tengan Temor No vayan Se va otro poco Porque él solamente Quiere gente Viente acá Porque los corazones Atemorizados Atemorizan a otros Los atemorizan Entonces usted es un valiente Usted tiene que actuar Con valentía ¿Por qué? Porque sus hermanos Sus familiares Son débiles en la fe No se mantienen Firmes en el llamado Y usted tiene que hacer Esa tarea De exhortarlos Porque ningún trabajo En el Señor Es tomado en vano ¿Usted Entiende que El llamamiento Que Dios le hace Es como cuando Un gobierno Llama a una persona Al ejército ¿Usted si entiende eso? Esto no es para cualquiera Por eso habla de fuerza De valentía De firmeza Mire lo que dice Efesios capítulo 6 Desde el versículo 10 Porque no le está hablando A gente de Aleluya No Mire lo que habla Ese pasaje Por último Fortalezcanse Con el gran poder Del Señor Pónganse Toda la armadura De Dios Para que puedan Hacer frente A las artimañas Del diablo Porque nuestra lucha No es contra seres humanos Sino contra poderes Contra autoridades Contra potestades Que dominan Este mundo De tinieblas Contra fuerzas Espirituales Malignas En las regiones Celestiales Por lo tanto Pónganse Toda la armadura De Dios Para que cuando Llegue el día Malo Puedan resistir Hasta el fin Con firmeza Manténganse Firmes Ceñidos Con el cinturón De la verdad Protegidos Por la coraza De justicia Vamos a hacerlo despacio El cinturón De la que? De la Emet Y que es la Emet La palabra La Emet Es la palabra Es la verdad La única verdad Es la palabra De Dios Usted tiene que tener Ese cinturón O sea que lo que sale De su boca Es Emet Es palabra de Dios Entonces usted tiene El cinturón De la verdad Amén Sigamos Y calzados Con la disposición De proclamar El evangelio Después del cinturón Sigue la coraza Manténganse firmes Ceñidos Con el cinturón De la verdad Protegidos Por la coraza De justicia Ah Luego viene Una coraza Y cual es esa coraza Justicia Ser justos Pero a veces Es difícil Entender Bueno pastor Y como Como se es justo Fácil Haga justo Lo que dice el cinturón Si usted todavía No le puede meter Como mucha Filosofía Y Y Y No Ser justo Es hacer justo Lo que dice el cinturón Haga justo Lo que dice ahí Y usted va a vivir En Bañado En esa coraza De justicia Mire que no es difícil Haga justo Lo que dice el cinturón Y usted va a vivir Bajo esa coraza De justicia Va a estar protegido Sigamos Y calzados Con la disposición De proclamar El evangelio De la paz Si ve Si ve Porque les dije Desde el principio Que tenían que empezar A predicarle Aunque fuera uno Porque muchos Aquí están caminando Descalzos Delante del eterno No le están Llevando el mensaje A nadie No están Batallando Por nadie Y usted tiene que Tener el calzado Del apresto Del evangelio De la paz Ir a predicar La palabra A quien Le estás predicando Este mensaje Yo he hablado Con todos los que veo He hablado De este mensaje Y todos son Pastor esto es lo máximo Pastor de donde Bueno y entonces Si esto es lo máximo Que estás haciendo con esto Uy pastor tremendo No es que la tora Pero que estás haciendo Con ella Ve y predícale Ahora Ve y hazlo Porque si no Estás caminando Descalzo Y necesitas tener Toda la armadura De Dios Sigamos Además de todo esto Tomen el escudo De la fe Con el cual Pueden apagar Todas las flechas Encendidas Del maligno El escudo De la fe Pero ya sabemos Que es fe Que es fe O sea que cuando Usted es obediente Hay un escudo ahí Entonces cuando Los dardos Del enemigo Te caen Es porque Estás desobedeciendo Simple Si el escudo Es de fe Y sabemos que fe Es obediencia A la escritura Cuando el dardo Del enemigo Entra y da Este escudo No está funcionando Estamos en Desobediencia Simple Usted dirá Ay pastor El pastor Cuando uno se reúne Con él Como sabe todo Le conoce a uno la vida No mi hermano La Biblia le enseña A uno a ver Porque estás viviendo Como estás viviendo Pastor Pasa esto Me dieron allí Esto Tu escudo De la fe Está Endeble Roto Tiene unas fisuras Grandes ¿Por qué? Porque eres desobediente Y todos los dardos Están penetrando Te están dando Y te están desbaratando Y tú ahí La protección De nosotros Es la obediencia Mientras más obediente Ese escudo Se vuelve más grande Más grueso Más potente Amén Sigamos Tomen el casco De la salvación Pastor Y la equipa De salvación No Pero al menos Sé que tengo Lo en la cabeza El casco De la salvación Por mucho tiempo Nos dijeron Que era la protección De mi mente Yo tengo que Proteger mis pensamientos Todo lo que hace El pueblo hebreo Lo hace físicamente Ellos no son bobos Por eso tienen Lo que tienen Y como saben Que la mente Del ser humano Se olvida tanto Entonces ellos Mantienen algo En la cabeza Para entender Que siempre Tienen una protección De lo alto Y que respetan Lo que hay Más arriba De ellos Este es mi casco De la salvación Yo me acuerdo Que soy salvo En mi mente Y ejecuto El El tip Que me recuerda Quien soy yo Amén Pastor Tiene que ser Una equipa No Puede ser una gorra En serio Muchos se ponen gorras Pero siempre Se recuerdan Que hay alguien Arriba de ellos Que cubre su mente Y sus pensamientos Y que tiene El control De sus vidas Pastor Hay que hacerla Todos los días No necesariamente Pero al menos En la iglesia Cuando estés En tus tiempos De oración En tu tiempo De Shabbat En Shabbat Es importante Que usted use Su equipa Como pueblo De Dios Que usted se vea Uniforme Con el pueblo De Dios Que lo vean Este está equipado Este está equipado Como soldado Del eterno Amén Sigue hermano Y la espada Del Espíritu Que es Que es La palabra De Dios La palabra De Dios Pero una palabra Que guardada En la aljaba O una palabra Que usted conoce Y constantemente Está declarándola Usted no le sirve Esa espada Ya guardada En la aljaba Usted en la guerra No pelea Si A ver Venga pues Usted la saca Y no hay necesidad Que decirle Venga Porque donde se acerque Mejor dicho Usted la saca Entonces Esa espada Tiene que estar Esa afuera Declarándose Declarándose No aquí Afuera La palabra Del eterno Porque hay tanta Exhortación En esta Parachá A la firmeza Y a la valentía Como si nos Hablasen A soldados Como si de verdad Estuviéramos En un regimiento Militar A veces parece No es así Pero si Así hermanos Estamos en una Constante Guerra Estamos en una Constante Pasión De ataque Espiritual Constante Mire lo que dice Mateo 10 22 Por causa Que es ese Espera un momentico Que es ese pajarerío Allá afuera Estamos en El servicio Respetan a su Pastor O no Como Como Bueno Pero Pero Mucho desorden Allá Mi amado Hermano O estamos En el servicio O Les predico Por internet También Mateo 10 22 Por causa De mi nombre Todo el mundo Los odiará Pero el que Se mantenga Firme Hasta el fin Será salvo Como Debo estar Hasta el fin Firmes Firmes Mateo 24 13 Pero El que Se mantenga Firme Hasta el fin Será salvo Firme Estas son Palabras Militares Marcos 13 13 Todo el mundo Los odiará A ustedes Por causa De mi nombre Pero el que Se mantenga Firme Hasta el fin Será salvo Lo que hace El nombre Mire el proceso No importa Si usted lo dice En español De todas maneras Causa Enemigos Cuando éramos Católicos Y nos volvimos Cristianos Todos lo decíamos En el nombre De Jesús Teníamos enemigos Ahora Que ya no decimos Jesús Sino Yahshua Más enemigos Pero de todas maneras Ese nombre Tiene un poder Para levantar Enemigos Pero no son enemigos Que se te enfrentan Cara a cara Sino que crean Palabras Que hablan detrás De ti Envidias Disensiones Pleitos Celos Contiendas Que tú llegas A un lugar Y tú sientes La pesadez espiritual Porque tu boca Pronuncia Ese nombre Esto es espiritual Hermanos Usted tiene que Recibir esta Información Atesorarla En su corazón Para que usted Pueda tener Una vida Verdaderamente Productiva En el espíritu Mire la paracha Lo que dice acá En Hebreos 10 35 Al 39 Es escrito Por tanto No desechéis Vuestra confianza La cual tiene Gran recompensa Confianza También viene Del vocablo Fe Obediencia Firmeza Porque el que Camina si tendrá Gran que Porque tenéis Necesidad De paciencia Para que cuando Hayáis hecho La voluntad De los Obtengáis La promesa O sea que La promesa Es para quienes Para los pacientes Una persona Que se mantiene Firme Es paciente Una persona Que es Voluble Emocionalmente Como a Pandereta Pentecostal Le va Porque hoy si Mañana no Por la mañana Estoy contento Por la noche no Pero el que se Mantiene firme Es una persona Que dice Espérate que Yo sé Quien va Delante De mi Esto está Demorado Pero yo Conozco Al que me Llamó Y el es El que lo Va a hacer Me podré Mover En medio De las Circunstancias Pero yo Estoy firme Yo sé Yo sé Yo sé Yo sé Esa es una Persona firme Camina en paciencia Pero si se Impacienta por Todo Como que Ahí no hay Firmeza La escritura Misma nos Está hablando Es la misma Escritura la que Te tiene que Hablar Y tú vas a Aprender de Esa Manera Porque dentro De muy Poco Tiempo El que Ha de Venir Vendrá Y no Tardará Mas mi Justo Vivirá Por la Fe Mas mi Justo Aquel que Vive por la Fe Vive en esa Justicia Y si Retrocede Mi Alma No se Complacerá Con él Usted no puede Retroceder Cecia Usted es una de las Más jovencitas Aquí en esta Iglesia Usted no puede Retroceder Hermano Si usted dio Un pasito Quédese ahí Yo no le estoy Diciendo que se Afane Pero no Retrodece Julián Si usted es un Hombre que va a Empezar a caminar En la fe Y da pasitos Corticos Lo felicito Pero no De un paso Cortico Y retrocede Porque eso No le agrada A Dios Los que Retroceden Los que Retroceden Nosotros somos Los que Caminamos Hacia adelante Los que Avanzamos Los que Rompemos Con parámetros Los que No nos Dejamos Amedrentar De situaciones De conflictos De angustia No, no, no Espérate que Yo voy es para adelante Yo no voy a retroceder Yo no fui llamado A retroceder Eso no le agrada A mi Padre Celestial Que yo retroceda Yo me quedo Quieto Firme Quizás no avance Pero que no digan Que yo retrocedo Yo me quedo firme Voy a tener paciencia Pero yo no voy A retroceder Es muy importante Pero nosotros Diga conmigo Pero nosotros No somos De los que Retrocedemos Para perdición Si no De los que Tenemos fe Para Perseverancia De alma Para Preservación Del Espíritu Amén Eso somos Nosotros Nosotros no Retrocedemos Nosotros Nos mantenemos Firmes Porque eso Depende Preservar Lo que Dios Nos ha dado Amén Aquí hay hermanos Hermanas Que yo lo felicito Porque yo sé Que la batalla Más grande Que tienen Es con sus seres Más amados Sus propios hijos O con sus propios Padres O hermanos Que se burlan Que dicen Cuanta cosa Se les ocurre Para que usted Pierda Su firmeza De lo que usted Decidió hacer Y usted Retroceda Apenas ellos Lo ven Retrocediendo Un poquito Se gozan Yo sabía Yo sabía Que ese no Pura chachara Nosotros No somos De los que Retrocedemos Al contrario Nos mantenemos Más firmes Cada día ¿Sabe por qué? La paracha Lo decía Lo contrario A fe Es retroceder Entonces Usted no puede decir No, yo soy Un hombre de fe Sino que yo soy Precavido No puede decir eso Es mejor No abra su boca Porque cuando uno Ve que la persona Está firme Y avanza Es hombre de fe Mujer de fe La persona puede decir No, yo soy hombre de fe Pero uno lo ve Para atrás Y dice Se está hablando Lo que no es Lo contrario A fe Es retroceder Lucas Lucas 9.62 Nos enseña Jesús Le respondió Nadie que mire Atrás Después de poner La mano En el arado Es apto Para el reino De Dios Es una exhortación Muy tremenda La que nosotros Estamos teniendo Amén Es una exhortación Esta paracha Y es cortica Pero yo me alimenté Tanto de esta paracha En un momentico Esta es la forma En que nosotros Debemos vivir Tercera condición En el plan Del eterno Una confirmación Mire lo que dice Deuteronomio 31.8 Con respecto A la promesa De él El Señor Mismo Marchará Al frente De ti Y estará Contigo Nunca te dejaré Ni te abandonaré No temas Ni te desanimes En el versículo 13 Dice Yo voy a caminar Adelante Y en el 8 Confirma De que yo Soy el que voy Adelante Aquí usted no va solo Entienda eso Hermano Usted no va solo El eterno Va Delante De usted Cuarta Característica La esencia De eso Hay una esencia Hay un sabor Impregnado En esta promesa En este propósito Hay una esencia Y está en Deuteronomio 31 Del 10 Al 11 Luego les ordenó Cada 7 años En el año De la cancelación De deudas Shemitah Durante la fiesta De las enramadas Cuando tú Israel Te presentes Ante el Señor Tu Dios En el lugar Que Él habrá De elegir Leerás En voz alta Esta Torá En presencia De todo Israel ¿Cuál es esa Esencia O ese sabor De la promesa? ¿Qué es lo que hay que leer Cada 7 años Y vivir por ella Y caminar por ella? Ese es el sabor De eso Si no hay Torá Hay un propósito Sin sabor Estamos comiendo Si pero no nos salve Nada Pero cuando hay Torá Hay un sabor En este propósito Miren lo que dice Isaías 2 Del 2 al 4 En los últimos días El monte de la casa Del Señor Será establecido Como el más alto De los montes Se alzará Por encima De las colinas Y hacia Él Confluirán Todas las naciones Muchos pueblos Vendrán Y dirán Vengan Subamos al monte Del Señor A la casa de Dios De Jacob Para que nos enseñe Sus caminos Y andemos Por sus sendas Porque de Sion Saldrá la enseñanza De Jerusalén La palabra del Señor Él juzgará Entre las naciones Y será Árbitro De muchos pueblos Convertirán Sus espadas En arados Y sus lanzas En hoces No levantará Espada Nación Contra nación Y nunca más Se adiestrarán Para la guerra Eso ya se cumplió Todavía no se ha cumplido Hermanos Hacia allá Van todas las naciones Al monte En Israel Desde Jerusalén Saldrá la palabra Donde todos los pueblos Se unirán En ese Conocimiento Eso no se ha dado Pastor Y hasta cuándo Va a ser Eso Isaías 42 4 No vacilarán Ni se desanimará Hasta implantar La justicia En la tierra Las costas lejanas Esperan su enseñanza La versión La versión de La para Y las costas lejanas Anhelarán La Torah La enseñanza De Torah Todo país Anhelará Que le enseñen Torah Eso no se ha cumplido Toda nación Buscará A la nación Que da luz Israel Porque toda nación Anhelará Conocer esta Torah Pastor Y si no obedecen Esos pueblos Que van a ir A recibir la Torah Cuando el Mesías Venga Que le va a pasar Zacarías 14 Del 16 Al 17 Entonces Los sobrevivientes De todas las naciones Que atacaron A Jerusalén Subirán Año Tras año Para adorar Al Rey Al Señor Todopoderoso Y para celebrar Las fiestas De las enramadas Si alguno De los pueblos De la tierra No sube a Jerusalén Para adorar Al Rey Al Señor Todopoderoso Tampoco Recibirá Lluvia El que no busque Ese conocimiento No recibirá Lluvia Y esa lluvia Tiene que ver Con varias cosas Con bendición Pero también Con palabra Cuando usted recibe Palabra Usted ya está recibiendo La lluvia de bendición El que no busque Ese conocimiento No recibirá No recibirá Bendición Cuando usted Busque este conocimiento Lo anhela En su corazón Lo desea Lo busca Apasionadamente Vendrán las bendiciones Poderosas De parte del Eterno Sobre su vida Quinto ingrediente Quinto ingrediente Todas las palabras Todas las palabras De esta Torah Primero Ese pueblo Que recibe La Torah Tienen que ser Todos Hombres Mujeres Y niños O sea que los padres Tienen que hacer Partícipes De la enseñanza De Torah A sus hijos No sé No sé cómo Se lo va a inventar No sé cómo Lo va a hacer Pero usted Le va a tener Que enseñar Torah A sus hijos Esa es la misión Suya No la del pastor La del pastor Es darle a usted Alimento espiritual Pero usted Se la da a sus hijos Usted es el que tiene Que promover La educación De Torah A sus hijos Para quien es la palabra Hombres Mujeres Y niños Y todo extranjero Y vuelvo Al mismo ejemplo De esta persona Que decía No es que A mi no me pueden Quitar lo colombiano Para mi colombiano Eso es Eso es mío Esa persona Normal Que tiene Pensamiento Extranjero Pero es que No sabe Que es Israel Hay muchos A los que usted Le va a predicar Que no saben Que su sangre Viene de genética Hebrea No lo saben No lo saben Deuteronomio 31 13 Y los descendientes De ellos Para quienes Esta Torah Será desconocida La oirán Y aprenderán A temer Al Señor Tu Dios Mientras vivan En el territorio Que vas a poseer Al otro lado Del Jordán Simplemente Esos hijos Que fueron naciendo En otras naciones Que nunca Conocieron Esta verdad La escucharán Y la empezarán A asimilar Hay que simplemente Predicar Enseñar Por eso La exhortación Que le estoy dando A predicar Y a enseñar Este mensaje Si a usted le parece Tan fuerte Tan especial Tan sobrenatural Este mensaje De la Torah Usted tiene que buscar Darlo a otro Usted se tiene que ver Dando luz A otros Enseñándole a alguien Más Este conocimiento Por eso es importante Que tome nota Por eso es importante Que haga su paracha Que la raye Que la marque Que usted realmente Sea luz Usted va a ser El más bendecido Cuando usted Entra en ese proceso De ser luz Mire lo que dice El Salmo 78 5 al 7 Él promulgó Promulgó Un decreto Para Jacob Dictó Una Torah Para Israel Ordenó A nuestros Antepasados Enseñarlos A sus descendientes Para que los Conocieran Las generaciones Venideras Y los hijos Que habrían De nacer Que a su vez Los enseñarían A sus hijos Así ellos Pondrían Su confianza En Dios Y no se olvidarían De sus proezas Sino que cumplirían Sus mandamientos Mire lo importante Que es tener claro Que hay que enseñarle Esto a los hijos Y que los hijos Se lo enseñen A sus hijos Y que los hijos Se lo enseñen A sus hijos Es un Mandamiento De parte del Eterno Que esto lo demos A las nuevas generaciones Hermanos Muchos de ustedes Tienen hijos Que sé que ya están Grandes De 16 17 años Y lamentablemente Pues ya se le salieron De su control Pero usted va a tener Que orar Porque un mandamiento Es enseñarle a esos muchachos Los mandamientos De Dios La Torah Si todavía Están bajo su autoridad Usted debe hacerlo Por temor Al cielo No es que a ese muchacho Yo ni le hablo Porque me pega Algo vas a tener Que hacer Pero el mandamiento Es enseñarle Esto a las nuevas generaciones Y eso le toca A los padres Hay un Hay un letrerito Que sale En la internet Y es un preso Así vestido Enaranjado Leyendo una Biblia Entonces dice Que no Que Si dejaran leer La Biblia A los muchachos En las escuelas No la tendrían Que leer En las cárceles Y todo el mundo Si amén Si amén No Mentira Es en la casa En la casa Es donde se le enseña Vida espiritual A nuestros hijos No en las escuelas Usted no le puede Entregar eso A los profesores La orden es Para los padres Y todos Haciendo manifestación Que porque en las escuelas No se ora Y en tu casa Porque no se ora Por favor Echándole la culpa A otro muy bueno Nos toca es a nosotros Educar a nuestros hijos En la Torah Esta es la parte maluca Del Del plan El sexto ingrediente Los tropiezos A nadie le gustan los tropiezos Todo el mundo quisiera que La bendición fuera Así Licita Uuuu Llegó allá No Hay tropiezos En este llamado Deuteronomio 31 Y uno veintiuno Y cuando les sobrevengan Muchos desastres Y adversidades Este cántico Servirá Servirá de testimonio Contra ellos Porque sus descendientes Lo recordarán Y lo cantarán Yo sé lo que mi pueblo Piensa hacer Aún antes de introducirlo En el territorio Que juré darle ¿Por qué les informaba Desde el principio Sean fuertes y valientes Manténgase en firmes Él ya conoce En qué nos vamos a meter Y él sabe Que los tropiezos Van a venir Porque muchos De nosotros Aprendemos Es con él Jerónimo Se ha pegado Dos caídas acá Amor ¿Cuántas caídas Se ha pegado De acá Jerónimo? Dos Él viene Y cree que está En esta escala Y anda de frente Dos veces Y quizás Se dé la tercera Pero tiene que ser así Así es que él va a aprender Y hay personas Que son así Tienen que tirar Y darse en duro Porque De pronto No aceptan Otra forma de reprensión Nos tocarnos El totazo Y el Señor sabe Entonces Cuando uno está En el proceso De enseñanza ¿Cuáles son los Que pronto uno puede Decir Van a medir mejor La información Y van a caminar En bendición Los que son humildes Y se sujetan Pero los que no Los que vienen Bien maliciosos Del mundo Y a todos Le quieren dar la vuelta Al pastor A la palabra Usted puede bajar Por acá Tranquilamente Y aprender Todos vamos Todos vamos A pasar Los tropiezos Pero No todos Tenemos que sufrir En el tropiezo De la misma forma Pero si usted De los que le toca Tirarse de allá arriba El Señor Lo va a permitir ¿Por qué? Porque su carne El Señor La conoce Y a cada uno Nos da Lo que nos tiene que dar Él es nuestro Padre celestial Él Nos conoce Séptimo y último Ingrediente En este plan El testimonio El testigo Deuteronomio 31 26 ¿Cuál es ese testigo? ¿Cuál es ese testimonio? Tomen este libro De la Torah Y pónganlo Junto al arca Del pacto Del Señor Su Dios Allí permanecerá Como testigo Contra ustedes Los israelitas El día que nosotros No le quejemos Al Eterno Cualquier cosa Simplemente Él saca el libro Y él le dice No, es que aquí Estaba escrito Ya, yo ya les había avisado Yo les había informado ¿Cuándo pastor? Bueno Yo te puse allá En una iglesia En Kendal Con el pastorcito Ese colombiano Y a él te informó ¿Te acuerdas Que le decías El pastorcito Cuchilla? A ese fue el que te mandé Porque es que La carnecita suya Tiene que ser con cuchilla Quiero que sepan Una cosa hermanos El Señor no se equivocó En traer Esta congregación Diga conmigo Mi carnecita Necesita cuchilla El Señor Te podía haber llevado A otra Es más Le puedo hacer Le puedo hacer Propaganda Si usted fuera dócil El Señor lo mandaba Para donde el Rabino Amner A un hombre Que yo amo mucho Yo le patrocino A él Ni el servicio Rabino Amner Es un amor Pero te mando Para donde Diego Y le digo Porque tu carne Necesita esta cuchillita Porque no es fácil Tienes que ser exhortado Como un soldado La Torana lo dice Este documento Este capítulo Nos habla De mantenernos firmes Fuertes Ser valientes ¿Por qué? Porque vienen situaciones Difíciles Y porque usted Tiene una carne dura Mi esposa y yo Hablábamos de Me da risa Porque cuando usted Va a Sedanos Usted compra la bola Y la pasan por esa maquinita Y sale Salen esas hojitas Lo más de buenas Y después de que salen Así que usted cree Que eso es rojito Y eso es blandito Le preguntan ¿Se la paso por la maquinita? Muchos de ustedes Llegan así Esos fileticos Rosaditos Pero tienen que ser Pasados por la maquinita Se ven como Muy bien cortaditos Y delgaditos Y uno dice No, eso se le mete el diente Y eso es Suavecito No, no, no El señor dice A ese pásamelo Por la maquinita Y la maquinita De Sedano No es buena Que no iba a comprar A Sedano No va a comprar la maquinita El eterno Dios Nos exhorta De manera muy especial A veces puedo sonar gracioso A veces puedo sonar firme Pero Cuando yo me paro acá Yo tengo que exhortar La palabra con el peso De contundencia que es A mi no me gusta Suavizar la palabra Porque la palabra No es suavizada El español La suavizó mucho Pero cuando usted La declara en hebreo Es más contundente Todavía Cuando usted mismo Lee en el evangelio Porque esa no la pudieron Suavizar Que el mismo Mesías Le dice a una mujer No esperes Que el pan de los hijos Se lo echa a los perrillos Eso es una palabra Muy fuerte Para El rey de reyes Y señor de señores Que ama Toda la humanidad Pronunciar una frase De Despectivamente Se le dice a una mujer Perro Perrillo El hebreo es fuerte Y contundente ¿Sabe qué es la Torah? La Es una perla Son perlas Son perlas Valiosísimas ¿Y qué dice el Eterno? Esas perlas No se la des ¿A quiénes? A los cerdos Esa perla No se la des A esos cerdos Ahora la pregunta es ¿Los cerdos reciben Torah? No Entonces ¿De quién está hablando? Entonces no es que yo sea muy fuerte La Torah es fuerte La palabra de Dios es fuerte Y la necesitamos escuchar tal cual es Para que nuestra alma se sacuda Para que nuestro pensamiento se sacude Bueno, espérate un momentico que yo quiero hacerlo Al nivel que el Señor me lo está exigiendo Amén ¿Qué tenemos para nosotros A través de todo Lo que el Señor nos está dando A través de las fiestas? Recibir bendición En este caso La fiesta que estamos esperando es Quitarnos de los hombros mucho peso Porque el Señor diseñó Yom Kippur para eso Para expiar el pecado De su pueblo Es un recordatorio Sí Porque en el caso de nosotros Ya recibimos el regalo más hermoso Fue haber recibido la revelación De aquel que quitó nuestro pecado Y nos limpió Pero adherirnos al pueblo de Israel Y vivir para la obediencia a la Torah Nosotros constantemente Tenemos que estar Entrando en ese arrepentimiento Amén Y viene una convocación Santa del Eterno El día martes y miércoles Desde la tarde del martes Hasta la tarde del miércoles Y yo quiero este año Invitarlos a que se haga De la manera más solemne posible Faltó Más de la mitad De la congregación Los que usted pueda Informarles de la enseñanza Porque no creo que se monte El lunes Es importante que Al atardecer Empiece el ayuno Vamos a ayunar Veinticuatro horas Y los que no tienen Ninguna condición médica Extraña No vamos a tomar Ni agua Y si de pronto Usted se le está pegando La garganta Una o dos cucharaditas de agua Veinticuatro horas De tarde del martes A tarde del miércoles Ok Cae el sol No como más Ok Nos vamos a encontrar A las ocho de la noche En Collins y las setenta y dos Para hacer Tevilá Y para que oremos Como familia Y para que hagamos Una oración de arrepentimiento Delante del Eterno Y que haya una santa convocación Dice la escritura O sea que todos Seamos convocados A ese lugar Como pueblo Y como familia Orar Escuchar el sonido Del gran chofar Y sumergirnos En el nombre De Yeshua Hamashi Ese día Van a ver milagros Operando en el mundo espiritual De su pueblo Inclusive Sé Que sanidades Y restauraciones Van a venir Van a venir Sobre la vida Del pueblo Pero tenemos Que estar Desde hoy Preparados Ya mañana Es domingo Lunes Y martes Tres días Ok A partir de hoy Los casados Cero relaciones Sexuales Hay una hermana Que mira A la esposa Rápido Hizo reír La hermana Cero relaciones Sexuales Ok Forma parte De estar Preparados Para ese momento Y los solteros Ni pregunten Porque les doy Con una silla En la cabeza Ni pregunten Porque les doy Con una silla Estoy hablando Con los hombres Casados No tocar A sus esposas Hasta después De la fiesta Hasta el jueves Ok Para mantener Ese concepto De pureza Mucho concepto De arrepentimiento Oración Amén Vamos a prepararnos Bien Este va a ser Un momento Muy especial Muy especial Y una de las Características De ese día Parte del ayuno Es la negación Personal Negarnos A nosotros mismos Como se ejecuta La negación Personal Después de ese Tevilá No hay baño Lo siento por mi esposa Que siempre lleva Jaboncito Y champú Para ducharse Al final Se va a duchar Con agüita No más Porque nada De jabón Nada de sobrante Nada de cepillar De dientes Ese día Una hermana Me contó En su En su Madurez Me dijo Pastor Cuando usted dijo Eso el martes Yo dije No ¿Cómo le ocurre? Está loco Ni siquiera cepillada Tampoco Y el señor Me mostró Que yo soy Una rebelde Negación A nosotros Mismos Punto Amén Y vamos a ir Vestidos Aunque sea Con una camiseta Blanca Manifestando La santidad Y la pureza Que somos Y que queremos Vivir Amén Ahora Las damas Que se van a sumergir Y van a ir de blanco Por debajo Se ponen ropita oscura Para que no haya transparencias Cuando salgan del agua Amén Vamos a tratar de hacer De ese momento Un momento bonito Pero que glorifique Al eterno Amén Vamos a pedirle al eterno Él siempre lo ha hecho Nunca nos ha hecho Pasar vergüenzas Con agua Ni nada Pero si Pasa Lo vamos a hacer Con agua O sin agua Si no hay agua Vamos a hacer Alabanza Adoraciones Especialmente Adoraciones Vamos a orar Vamos a poner luces Ustedes saben que Nos reunimos en la playa Y lo hacemos con excelencia Y llevan su ofrenda allá Ahí llevan su ofrenda Ese es el día Para En la santa Concepción Presentar ofrenda Delante del eterno Y El día Miércoles A las Siete de la noche Miércoles Siete de la noche Vamos a hacer Una llamada De conferencia Para cerrar El día Ok Vamos a llamar Todos al número De la conferencia De la congregación Todos lo tienen De todas maneras Se los mandamos Por whatsapp Y por facebook Y por email A las siete de la noche Usted pone El reloj Y a las siete Todos nos conectamos A esa llamada Y vamos a hacer Una oración Para cerrar El día De Yom Kippur En oración Para que no tengamos Que congregarnos En otro lugar Ok Y vamos a cerrar Ese día Con bendición Y de ahí Nos preparamos Para la fiesta De Sukkot Ok Ya empieza Una preparación Porque el domingo Ya empieza Una fiesta De alegría De gozo Y de mucha comida Ahí donde se van A tener que Amarrar el pico Porque se come Bastante Amén Póngase de pie Amada congregación Alguna pregunta Para la fiesta De Yom Kippur Para la celebración El martes A las ocho De la noche En Collins Y las setenta y dos Amén ¿Cómo? Vamos a llegar Varios Desde las siete Porque el hermano Va a llevar La planta eléctrica Luce Vamos a poner sonido Vamos a poner Todo bien bonito Pero allá no va a haber Nada de comida Usted ya dejó La comida El día Ese martes A las seis de la tarde En la casa Ya estamos en ayuno En ese momento Amén El pastor quiere Compartir algo Siga bien Pueda Présteme el micrófono Para el pastor Enrique Arteaga Por favor El hermano José Ven para acá Pastor Sube Gran parte De lo que usted Dijo hoy En la explicación Cógelo hermano Sí, bueno Gran parte De lo que usted Explicó hoy Pastor En la parasha Muchos puntos Están Resumidos En Isaías 52 Del verso 6 Al 12 Sobre el nombre De Yahweh Sobre que De Sion Saldrá La enseñanza Sobre que esto Hay que hacerlo Paso a paso Y sobre que Él va adelante De nosotros Está muy hermoso Esta es la La versión De la Biblia textual Pero mi pueblo Reconocerá mi nombre En aquel día Reconocerán que yo soy El que dije Eme aquí Cuán hermosos son Sobre los montes Los pies Del que trae Alegres nuevas Del que anuncia La paz Del que trae La buena nueva Del que anuncia La salvación Del que dice A Sion Tu Dios Reina Voz de tus Atalayas A coro Alzan la voz Y dan gritos De júbilo Porque ven Cara a cara A Yahweh Que vuelve a Sion Prorumpida en júbilo Cantada a coro O ruinas De Jerusalén Porque Yahweh Ha consolado A su pueblo Ha redimido A Jerusalén Yahweh Descubrió Su santo brazo A vista De todas las naciones Y todos los confines De la tierra Verán La salvación De nuestro Dios Apartaos Apartaos Salid de allí Y no toquéis Cosa inmunda Salid de en medio De ellos Purificados Los que lleváis Los utensilios De Yahweh No saldréis Apresurados Ni os iréis Huyendo Porque delante De vosotros Marchará Yahweh En la retaguardia El Dios De Israel Amén Tremenda palabra Pastor Gracias por iluminarnos Con eso Isaías 52 Del 6 Al 12 Isaías 52 Del 6 Al 12 Por favor Téngalo ahí En el cierre Dime mi hermana Se recomienda algo muy suave Porque usted después de 24 horas de ayuno El estómago es como una bolsa de plástico Que tiene memoria Y ella se encoge Pero como usted en su mente Tiene una idea De De su plato Usted falla Y se come todo eso Y usted no Empiece con un consomé Con algo suave Un caldito Una sopita De legumbres Algo suave Porque también se va a costar Ya al día siguiente Que es Eh Jueves Pero usted empieza a leer la palabra A orar Y a eso de las Del medio día 12 En la tarde empieza A humedecerse Solito Su boca Su lengua Y en las 5 o 6 de la tarde Empieza a sentir otra vez La lengua dulce Ya Inclusive su cuerpo Se desintoxica Con buena Hacerlo bien hecho Pero oración Y ayuno Ok Lectura de la palabra Oración Oración Lectura de la palabra Cuando le de hambre Tengo una visita Mira Como se llama la hermana Lorena Bienvenida Señor la guarde Que bueno que sea aquí con nosotros Lorena Gloria al eterno Si Comiéncenlo de igual forma El martes Empiezan a comer suave gradualmente Cosa que lo último Que come el miércoles Martes en la tarde Se da un caldito suave Para que empiece su ayuno tranquilo Pero dice No como voy a aguantar hambre Este miércoles Fuu Se come eso Mijo usted pasa el peor de sus ayunos No por eso No 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 Unas tostaditas con guacamole No 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 Suave Suave hermana que Gracias por ver Así just